Muy bien, nos vamos ahora a la provincia de Catamarca, hermosa provincia allí, Catamarca, que lanzó ya su temporada de verano, su temporada turística, en un acto con la presencia de autoridades tanto provinciales, nacionales y municipales, y hay invitados especiales allí, dieron detalles de lo que se viene en esa hermosa provincia. Realmente hoy estamos dando apertura a la temporada 2022, que hace muchos años el municipio no lo daban, decidimos crear una marca, los altos refugio natural, nosotros tenemos una jurisdicción municipal agrícola productiva y también tenemos una hermosa naturaleza, por ese motivo hemos decidido crear los altos refugio natural e invitar a que toda Catamarca conozca las bellezas naturales que tenemos, las bellezas productivas, y que nuestra jurisdicción convive y crear también a partir de este momento un turismo productivo, un turismo regional donde se conozca que la producción y el turismo van de la mano, la producción y la cultura va de la mano, y no olvidarnos que también somos económicamente rentables, productivos, productimos muchas frutas como ser naranja, arándanos, tuna, y un sinfín de variedades en producción, y a la misma vez también tenemos como ser dos perilagos muy importantes, que es el dique La Cañada, el dique Sumampa, tenemos hostería municipal, tenemos operadores turísticos como ser la posada El Cazador, y otras hosterías también tanto en Alijilán como en Los Altos, tenemos pequeños operadores turísticos como Alijilán Aventura o Alijilán Tour también, que se dedican principalmente a atraer turistas para hacer senderismo, bicicleteada, y un sinfín.